Gracias por siempre estar con nosotros en las redes sociales. Le tenemos el siguiente resumen de noticias. Y mire, estas lluvias lamentablemente ya dejan luto. Vea esta nota. La acumulación de agua en el terreno provocó que un talud de tierra se desprendiera y dejara soterrada una vivienda, cobrando la vida de dos menores de edad, uno de 7 años y otro de 18 meses. Y además, un joven de 24 años, quien era el tío. El hecho ocurrió en el barrio El Centro, distrito de Tacuba, Huachapán. Según los familiares, esta situación se generó por supuesta negligencia de un vecino al construir un muro. No atendió lo que se le sugerió, porque nosotros no somos albañiles, no tenemos conocimiento de eso. Pero vemos como los maestros trabajan y el señor que llegó a hacer el trabajo no está haciendo bien el trabajo. En el accidente, la madre de los menores también resultó gravemente lesionada, por lo que tuvo que ser trasladada a un hospital de la zona. De acuerdo al alcalde de Huachapán Centro, las torrenciales lluvias han provocado más luto. Lamentamos la pérdida de cinco ciudadanos de Huachapán Centro, dos en Huachapán. El día de ahora, como a las 3 de la mañana, se conducían en una motocicleta y les cayó un árbol de amate. Ahora en Tacuba también, como a eso de las 2 de la mañana, fue el colapso de un muro. Y tras un par de horas, los cuerpos fueron recuperados por instituciones de primera respuesta y entregados a sus familiares para que les den una santa sepultura. Fernando Erazo, Telenoticias, Megavisión. Por cierto, Protección Civil ofreció un balance de las emergencias atendidas durante las lluvias. Las lluvias siguen afectando todo el territorio nacional. Árboles caídos, inundaciones, ríos desbordados y deslaves son parte de las emergencias que los ministerios e instituciones de rescate han atendido en lo que va del estado de emergencia. Según el director de Protección Civil, a la fecha ya se contabilizan 11 personas fallecidas. Un hombre de 29 años que el día de ayer, lamentablemente, un árbol cayó sobre el vehículo y terminó falleciendo. Asimismo, dos personas que este día por la mañana en la frontera de las Chinamas también se accidentaron con un árbol caído sobre la carretera y en Tacuba una persona, un hombre de 22 años y dos niños de año y medio y de 7 años. A eso se le suma una mujer de 27 años y un hombre de 21 años también en Tacuba. También dieron a conocer que 34 albergues se encuentran activos, en donde hay aproximadamente 324 familias. De estos 117, con las 324 familias, que son un total de 882 personas. Esto nos hace 443 adultos y 439 menores de edad. Por su parte, el titular del Ministerio de Educación dice que hay aproximadamente 170 escuelas que han resultado dañadas. Al día de hoy tenemos aproximadamente 172 centros educativos con diferentes niveles de afectación, ramas de árboles que han caído sobre los techos, techos que han colapsado y diferentes afectaciones. Las autoridades enfatizaron que es necesario que las personas acaten las recomendaciones que se emiten desde la Comisión Nacional de Protección Civil para evitar más tragedias con las lluvias. Luis Mendoza, Telenoticias Megavisión. Y el ministro de Medio Ambiente informó que a lo largo de esta semana continuarán las lluvias debido a varios sistemas de baja presión que estarán afectando al país. Vea esto. Pues lluvia toda la semana. El miércoles 19 pudieran existir lugares de nuestro país en donde no llueva. Vamos a estar actualizando el día miércoles para ver si esta condición se cumple, pero siempre va a haber lluvia. Pueden haber momentos. Por eso es que en la gráfica pues incluso se ven las nubes y se ve un poquito la luna. Eso significa que pudiera ocurrir que en algún lugar de nuestro país no tengamos lluvia. Y ahora le cuento que el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, dio a conocer el consolidado de atenciones realizadas por los aguaceros. Desde el jueves 13, que iniciaron las lluvias hasta la fecha, se han reportado 226 árboles caídos, 42 deslizamientos, 145 vías obstruidas y 6 muros perimetrales con daños, según el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez. Principalmente en todo el sector de la Ruta de las Flores, de igual manera en la Ruta de los Naranjos, pues hemos registrado una serie de derrumbes que se han dado en esas carreteras. Hemos tenido algunos deslizamientos en Jucuarán, el desvío de Jucuarán también, en Chirilagua. Asimismo, confirmó que todas las fronteras están habilitadas y mantienen un monitoreo constante del caudal del río Paz. En este momento, todas las fronteras están habilitadas, tanto las que conectan con nuestro vecino Guatemala como las que conectan con nuestro vecino Honduras. Por otro lado, mencionó que en la carretera Los Chorros se están realizando los trabajos necesarios para evitar inundaciones. La carretera también está en construcción, los mismos taludes que se han intervenido generan ciertas escorrentías que se han hecho algunos canales para poder encauzarlos y poder controlarlos, pero eso implica de alguna manera por la cantidad de tierra que hay en el sector que se maneja ciertos sedimentos en las cunetas. Confirmó que los horarios de restricciones por trabajos en la carretera de Los Chorros se mantienen de cuatro y media de la mañana hasta las nueve y media de la mañana y desde las cuatro y media de la tarde hasta las nueve de la noche. Natalia Maya, Telenoticias, Megavisión. Las fuertes lluvias provocaron que un árbol cayera en la comunidad 12 de octubre de la colonia Escalón en San Salvador. Todo esto dejó sin energía eléctrica a los habitantes. Las autoridades se hicieron presente en lugar para remover los escombros y esto es lo que precisamente han repetido en las últimas semanas. Si hay árboles que usted considera de alto riesgo cerca de su comunidad, colonia o casa, es preciso llamar a las autoridades para una verificación de los expertos en este caso. Ya hemos venido a inspeccionarlo, sin embargo tenemos problemas de que es cableado eléctrico, entonces ya se reportó a las instancias, a las instituciones correspondientes. Acabo de hablar con ellos, me confirman que ya viene un equipo para poder hacer la remoción. Inmediatamente el cableado se ha retirado, nosotros informamos a las personas de que no van a tener electricidad durante un momento, en lo cual hacemos la remoción del árbol, hacemos la limpieza de los escombros porque lastimosamente la vivienda donde se encuentra el árbol no pueden accesar, tienen que ser limpiados para ellos poder recibir cualquier tipo de visitas o ellos mismos poder salir. Entonces inmediatamente se retire, nosotros limpiamos el lugar y posteriormente, otra vez le solicitamos a CAE que nos reactive la energía eléctrica en toda la zona. Y como medida preventiva, varias familias del caserío Los Angelitos de Nejapa fueron evacuadas por protección civil, sin embargo, algunos habitantes prefirieron quedarse en la zona. En el caserío Los Angelitos de Nejapa, doña Carmen Barrios preparaba la cena, en una tarde en la cual la mayoría de familias habían sido evacuadas, porque según protección civil, la zona está bajo riesgo. Nosotros nos hemos quedado confiando en Dios, confiando en Dios porque es el único que nos puede ayudar en estos momentos. Y digo yo, pues si es necesario de irnos, nos vamos a ir. El caserío Los Angelitos está en las faldas del volcán de San Salvador, frente a Nejapa, el mismo lugar donde en octubre de 2020, un alud de tierra y lodo mató a 11 personas. Él fue el que me dijo que sí, que estaba como que iba a haber derrumbe, pero no, no, no se va. Como le digo, aquí pasó, ya pasó la primera tragedia, pero no, de esta ida, no, no se yo nada ya. Si bien algunas familias se han quedado en sus casas, sostienen que podrían evacuar si las lluvias arrecian. Nosotros, pues como vemos que era tarde, no, no estaba tranquila, pues la lluvia ha cesado bastante. Así es que por lo tanto, pues calculamos de que no ha meritado ser evacuados. Pero desde este lunes, la mayoría de casas quedaron solas. Mientras las familias permanecen en los albergues que han sido habilitados por las autoridades, sus pertenencias o sus viviendas en las comunidades desde donde han sido evacuadas, permanecen vigiladas por elementos de la Policía Nacional Civil. Desde el caserío Los Angelitos, jurisdicción de Nejapa, Porfirio Mercado, Telenoticias, Megavisión. Y esta tarde, el alcalde de San Salvador Centro, Mario Durán, llegó a Ciudad Delgado, donde está habilitado uno de los 63 albergues donde son trasladadas familias que viven en zonas de alto riesgo. Esto fue lo que dijo al respecto con el tema de las emergencias. Tenemos alrededor de 231 personas albergadas ya en este momento, 231 es el dato. Esto se encuentra cambiando a cada momento. También tenemos albergues habilitados de los 63 que tenemos en posibilidad de la población. Nosotros tenemos 12 de ellos activados, permanentemente activados, 24-7. En estos albergues están recibiendo todo tipo de atención, tanto médica, alimentaria, tres tiempos de comida, también refrigerios. También contamos con nuestros doctores que están permanentemente viendo la situación de cada uno de los albergados. Tenemos condiciones para las personas adultas mayores, para las personas con discapacidad, para los niños también tenemos actividades lúdicas. Y escuche esto, el encargado del despacho del Ministerio de Agricultura dio a conocer que se han detectado alzas injustificadas de productos de la canasta básica. Según dice, algunos comerciantes están aprovechando el tema de las lluvias para realizar estos incrementos. Nuestra dirección de comercio agropecuario ha recibido reportes de alzas injustificadas en los productos de la canasta básica en los departamentos de Huachapán y algunos de Oriente. No es así y por ende mañana iniciamos una gira de inspecciones junto a la Defensoría del Consumidor para constatar este tipo de alzas injustificadas. ¿Por qué lo digo injustificadas? Porque tanto la producción nacional como la importación no deberían de tener problemas. Y mire, los cuerpos de socorro indican que en la atención a percances viales pues hay un incremento considerable tomando en cuenta el tema de las lluvias. Este tipo de escenas se repiten con frecuencia durante la época lluviosa en El Salvador. En este caso, varias personas resultaron lesionadas luego de que un microbus impactara contra una cóster de la Ruta 6A en la calle Amariona. Se registra un incremento pues debido a las altas velocidades y a la distracción de los motoristas sucede que en dos o tres segundos un impacto cuando uno no está manejando concentrado lo que es en las calles. Según comandos de salvamento, los conductores no parecen ser conscientes de la responsabilidad que conlleva manejar en condiciones climáticas adversas como las que atraviesa el país actualmente. Por eso es recomendable que el motorista siempre esté pendiente, su velocidad, pendiente del trayecto que va a hacer para que esté listo en una maniobra, pues un deslizamiento en una calle donde hay aceite, hay gasolina que se va a barrer el carro y puede colisionar con otro vehículo, ya sea con un poste o con un muro de pared. Las autoridades advierten que al manejar bajo la lluvia se incrementan los riesgos debido a la reducción de la visibilidad, la disminución de la adherencia de los neumáticos y el peligro de inundaciones en la red vial. Hamilton Bárcenas, Telenoticias, Megavisión. Ya no cuentes ovejas, Somnium, tu guía hacia el sueño, de Laboratorios Fardel, presentó Nos han llegado ya varios mensajes a nuestro WhatsApp que vamos a leer que tiene que ver con las condiciones del clima. Exactamente, vamos a leer algunos. Buenas noches, este poste del tendido eléctrico está quebrado y a punto de caer. Le hemos llamado en tres ocasiones a la empresa eléctrica de Oriente y no han venido a repararlo. No hay que esperar a que pase una desgracia para repararlo. Bueno, está ubicado en el barrio San Simón, en Jucuapa, departamento de Usulután. Ahí está algo para que las autoridades puedan hacer el trabajo. Vea la situación, no es la mejor, las lluvias continuarán, así que ojo con esto. Qué bueno que usted esté pendiente. Estamos para servirles con las noticias.